Tres meses de piscina quedan por delante, desde el día de hoy se inicia una nueva temporada de verano en Logroño y en las norias han querido comenzar recibiendo varias excursiones de niños y niñas. Buen ambiente para ser el primer día de al parecer un verano muy caluroso Rubén La Parra. Queda inaugurada la temporada de piscina, una temporada que se ampliará desde hoy 15 de junio hasta el próximo 8 de septiembre coincidiendo con el inicio del curso escolar. El año pasado las expectativas se cumplieron ampliamente y este año se espera que se supere. Buah, fantástico. Deseando que vendría el día 15 de junio para volver aquí a las norias que es un sitio fantástico y grandísimo aquí en Logroño. Hola, ¿qué tal están? Buenas tardes y hoy ha quedado constituido el jurado popular del caso Entrena. Se trata de cinco hombres y cuatro mujeres. Una periodista, enfermera, una ama de casa, dos operarios, un funcionario de la administración autonómica, dos albañiles, dos dependientes de comercio y un delineante. El fiscal solicita para el acusado 22 años de prisión por un delito de asesinato y otro por un delito de tenencia ilícita de armas, así como una indemnización de 300.000 euros para la pareja de la presunta víctima. Y hoy se celebra el Día Mundial de Toma de Conciencia contra el Abuso y el Maltrato en la Vejez. Una lacra social que apenas cuenta con visibilidad a pesar de que más del 21% de la población en La Rioja sea población envejecida. Esta lacra que está ocurriendo y que está poco visible, o sea, consideramos que el abuso a un mayor o en la vejez es simplemente cuando se le pega, es simplemente cuando se le insulta, pero hay miles de formas de maltratar a una persona mayor institucionalmente, físicamente, verbalmente. Santiago y Domingo son solo dos de los muchos agricultores que hace ya más de 10 años ocuparon las parcelas del Camino Viejo del Ardero. Allí plantaban sus verduras y disfrutaban de las tardes de verano, pero eso ya se ha terminado. El ayuntamiento ha emitido la orden y la limpieza ha comenzado. Carlos Pérez. Las excavadoras ya están trabajando y todas esas casetas ilegales que ocupan el Camino Viejo del Ardero serán eliminadas. Las vemos trabajar en este punto. El ayuntamiento ya ha ordenado que eliminen todas esas fincas de las que algunos habían apropiado para hacer sus plantaciones o construir sus pequeñas casetas. Las obras han comenzado y aquí no quedará nada en apenas unas horas. Van a ganar de llorar de todo lo que he trabajado yo aquí para tener un poquito de esto limpio, que yo lo tengo limpio, que se puede mirar. Y por culpa de alguien nos van a echar y ya está, no hay más. Turno para hablar ahora de ganadería. La sequía, la falta de alimento y los altos costes de producción se han erigido como los detonantes de la pésima situación en la que se encuentra el sector, no solo en La Rioja, sino en todo el territorio nacional. Las lluvias de estos últimos días han otorgado una tregua para los pastos riojanos, pero no es suficiente. Que ya no es que se triplique y lo puedas asumir matando animales o como sea, es que no vamos a poder acceder a tener la paja que necesitamos para nuestros animales o el forraje. En deportes, Diego Martínez ya ejerce como un nuevo entrenador, mañana ajetreada para la entidad blanca y roja, con la presentación de un técnico Logroñés que llega a la Unión Deportiva Logroñés con mucha ilusión y con ganas de comenzar un proyecto ilusionante desde cero. Lo irá diciendo la temporada. Yo creo que somos conscientes del club en el que estamos, pero el primer paso es hacer una plantilla competitiva, una plantilla acorde a las exigencias de la categoría y el tiempo, al final el verde es el que te ubica en el sitio que mereces. Y nunca me oiréis hablar de objetivos a largo plazo porque principalmente no creo en ellos. A unos días del comienzo oficial del verano, esta mañana ha quedado inaugurada la temporada de piscinas. Una temporada que se extiende desde hoy, día 15 de junio, hasta el próximo 8 de septiembre, cuando comienza el curso escolar. El año pasado se cumplieron ampliamente las expectativas y este año se espera que se superen. Las piscinas de Logroño abren hoy sus puertas y lo harán durante tres meses, hasta el próximo 8 de septiembre. El año pasado llegaron a pasar por aquí hasta 273.000 personas. En un mismo día, estas instalaciones de las norias tuvieron un récord de hasta 6.000 visitas. Para esta campaña de verano ya está todo a punto e incluso los toboganes que están viendo en sus pastillas han sido saneados y reforzados. Una actuación que se ha llevado a cabo por primera vez en estas instalaciones y que ha tenido un coste aproximado de unos 25.000 euros. A finales del mes de mayo se comenzaban a llenar estas piscinas y ahora mismo ya pueden venir a darse un chapuzón porque parece que va a ser muy necesario para el verano tan caluroso que nos espera. Hoy para ser el primer día la verdad que hay bastante aforo, pero bueno, de momento tranquilitos. El fin de semana ya imagino que habrá bastante más movimiento. Un poco complicadas, la verdad, un poco complicadas. El tema de los golpes de calor y así, bueno, esperemos que no haya muchos incidentes, pero bueno, yo creo que bien en general. Con este calor, la verdad que sí, muchas ganas hay de piscina este año. Deseando que vendría el día 15 de junio para volver aquí a Las Norias, que es un sitio fantástico y grandísimo aquí en Logroño. Una maravilla. Normalmente a las 11 de la mañana estamos aquí, hasta las 2, 2 y media. Por la tarde hay más gente, más gente joven ahí y por la mañana está muy tranquilo y muy bien. Hoy se celebra el Día Mundial de Toma de Conciencia contra el Abuso y el Maltrato en la Vejez. Una lacra social que apenas cuenta con visibilidad, a pesar de que más del 21% de la población riojana sea población envejecida. Es un problema que afecta casi al 22% de la población en La Rioja y apenas es visible a ojos del resto. Una de cada seis personas mayores de 60 años sufre algún tipo de discriminación o violencia, aunque es un dato que podría ser mucho más alarmante. El problema que nos encontramos es que no son cifras exactas porque no existen apenas denuncias. Consideramos que el abuso a un mayor o en la vejez es simplemente cuando se le pega, es simplemente cuando se le insulta. Pero hay miles de formas de maltratar a una persona mayor institucionalmente, físicamente, verbalmente. Aunque esa discriminación sigue estando presente en circunstancias más habituales. En las propias residencias, cuando un residente necesita una atención, esa atención no se le puede dar una atención digna, porque no hay suficiente personal para hacerlo. Y por eso proponen un nuevo modelo de residencia. Que las residencias no suban las plazas de más de 120 en zonas urbanas y 50 en zonas rurales. Aunque insisten en que el traslado a estos centros no debe ser una obligación, porque desde servicios sociales se pueden ofrecer recursos para prorrogar la estancia en la propiedad privada. Es una cárcel en vida, no pueden salir, tienen las normas, a tal hora tienen que comer, a tal hora tienen... Cuando un residente se queja, ¿vale? Tienen una represalia y no hay personas que les puedan defender. Y los grandes olvidados, los mayores residentes en zonas rurales. ¿Qué pasa con nuestros abuelos, nuestros padres, nuestras familias que viven en zonas rurales? No existen. Se les quitan los centros de salud, se les quitan las farmacias, se les quitan los autobuses. Un problema invisible que antes o después nos puede afectar a todos. De hecho, en el último año, Cruz Roja España ha realizado más de 14.000 intervenciones para la toma de conciencia de esta problemática y el empoderamiento de hombres y mujeres mayores. En la Rioja la entidad atiende actualmente a 58 personas dentro del programa Buen Trato. El 70% son mujeres. Con ello se han realizado más de 300 intervenciones. Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada seis personas mayores sufren maltrato asociado a la edad. Es lo que se conoce como edadismo. Entonces nosotros cuando son mayores los cosificamos, los infantilizamos, vuelven a la etapa de la niñez. Cuando los dejamos a los niños, igual ellos tienen otra cosa que hacer y no les preguntamos. El sistema sanitario hay gente que se lo dice a los hijos en vez de a ellos. Actitudes de las que a veces los propios familiares no son conscientes. El síndrome del quemado, síndrome de Urner, donde los familiares hacen un maltrato no intencionado hacia los mayores porque el nivel de estrés y ansiedad es tanto que a veces no nos damos cuenta. Y que se incrementan en el caso de las mujeres. La mujer cuando se jubila, nunca. Tiene el perfil de madre, cuidadora, trabajadora, una superwoman. El programa de Cruz Roja Buen Trato atiende actualmente a 58 personas. Pues llegan con baja autoestima. La gestión emocional es baja. Nosotros intentamos ayudarles en ese término. Desde Cruz Roja también se organizan charlas como esta, que trata sobre un tema importante y a veces desconocido para este colectivo, los testamentos vitales. Hay que estar enmarcado de la planificación de cómo va a ser el final de la vida. De los cuidados, de dónde voy a vivir, con quién, cómo y también de las decisiones sanitarias cuando yo ya no sea consciente. En este Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, desde Cruz Roja nos dejan este mensaje. Darnos cuenta que el día de mañana también nosotros vamos a ser mayores. Y también vamos a querer que nos cuiden bien y que nos traten bien con respeto, como los merecemos. En clave política, España vaciada está recogiendo firmas estos días que avalen su presentación a las próximas elecciones generales del 23 de julio. Así lo marca la ley para los partidos que no han obtenido una representación parlamentaria en las pasadas elecciones del 28 de mayo. Estos días están recogiendo diferentes puntos de la geografía riojana y hoy han estado en la ciudad de Logroño, junto a la Fuente de la Diversidad en Murrieta. Necesitan un aval de 250 firmas y están convencidos de llegar y superar este objetivo. Tienen de plazo hasta el domingo porque el lunes tienen que presentarse las candidaturas. Cuando hablamos de despoblación, hablamos de algo que se ha generado durante tantos años de gobiernos de derechas y de izquierdas. Y nosotros lo que buscamos es eso, llegar a estar presentes en el Congreso, como decía, y en el Senado para poder cambiar las cosas. Es verdad que sabemos de las dificultades que hay en muchas provincias, pero tenemos un lema y es que quien no se arriesga no gana. Y lo que queremos también es que las personas a la hora de ir a votar el 23 de julio tengan la opción, por lo menos la opción, de tener una papeleta de España vaciada. Además, les contamos que no habrá acuerdo entre Izquierda Unida y el PSOE en la ciudad de Arnedo. Al menos no para la investidura de Javier García como alcalde de la localidad este sábado. Las negociaciones entre estas formaciones de izquierda se han encallado en dos líneas. La periodicidad de los plenos, Izquierda Unida propone dos al mes, y la revisión salarial de los liberados, que consideran no es necesaria, según ha confirmado esta mañana el coordinador de Izquierda Unida, Diego Mendiola. El hecho de que nosotros queríamos celebrar los plenos ordinarios de forma mensual por un elemento de participación y de transparencia y de democratización de las instituciones, entendemos que una ciudad como Arnedo sí que debería tener unos plenos mensuales. Ese es el elemento, uno de los escollos. Y el otro escollo es que Izquierda Unida ha planteado que se debería limitar a tres liberaciones y sin una revisión salarial a la alza, que es exactamente lo que tiene el Partido Socialista ahora, que ha tenido mayoría absoluta, y nosotros consideramos que no estamos dispuestos a una revisión salarial a la alza. No impide que podamos estar abiertos al diálogo para múltiples cuestiones a nivel presupuestario o a nivel del día a día del ayuntamiento. Es decir, no llevar a un acuerdo hoy tampoco es cerrar las puertas o romper los puentes. Y hoy ha quedado constituido el tribunal del jurado que enjuiciará a partir del próximo lunes, 19 de junio, a OPR, quien presuntamente acabó con la vida de Javier Ovejas en la localidad de Entren al 29 de julio de 2021 y cuyo cuerpo todavía ha desaparecido. El fiscal solicita para el acusado 22 años de prisión por un delito de asesinato y un año de cárcel por un delito de tenencia ilícita de armas, así como una indemnización de 300.000 euros para la pareja de la presunta víctima. Sobre el Tribunal Popular lo componen cinco hombres y cuatro mujeres. Hay una periodista, una enfermera, una ama de casa, dos operarios, un funcionario de la administración, dos albañiles, dos dependientes de comercio y un delineante. Santiago y Domingo son solo dos de los muchos agricultores que hace ya más de 10 años ocuparon las parcelas del Camino Viejo del Ardero. Allí plantaban sus verduras y disfrutaban de las tardes de verano, pero eso se ha terminado. El Ayuntamiento ha emitido la orden y la limpieza ya ha comenzado. Carlos Pérez. Como cada año en esta zona se está realizando una limpieza por riesgo de incendios. Vemos este año una limpieza todavía más exhaustiva. Todas las casetas que se encontraban en este punto, casetas ilegales, pequeñas fincas de particulares ilegales, repito, ya han sido quitadas del medio. Vemos en este momento las excavadoras que están trabajando. Ya han arramplado con la gran mayoría. Todavía vemos que queda alguna. La zona pertenecen, no en propiedad, pero sí se han adueñado de ellas. Algunos particulares que decidieron poner aquí sus pequeñas huertas, sus pequeñas zonas de descanso y disfrutan de ellas cada verano también durante todo el año. Bien, pues eso se ha acabado. Serán quitadas del medio y las obras ya han comenzado. Van a ganar de llorar de todo lo que he trabajado yo aquí para tener un poquito de esto limpio, que yo lo tengo limpio, que se puede mirar. Y por culpa de alguien nos van a echar y ya está, no hay más. Cambiamos de tema y hablamos ahora de ganadería. Para ello nos desplazamos hasta Castroviejo, donde Adrián Ceniceros, un ganadero de la zona, nos cuenta en primera persona en qué situación se encuentra el sector en España y en concreto en nuestra comunidad. Adrián Ceniceros es un ganadero de Castroviejo que heredó junto a sus dos hermanos la ganadería de su padre hace siete años. Así relata cómo han transcurrido hasta el día de hoy. Años de mucha sequía, porque también en 2017 fue un año muy seco, son años muy irregulares, de repente llueve mucho, de repente estamos muy secos, no son muy irregulares. Y pues años complicados, más burocracia cada vez, mucha más, más dificultades de mercado y todo complicaciones. El principal de los problemas no reside en los precios, sino en la falta de materia prima ocasionada por la sequía. Y está toda España desértica y no vamos a tener paja, no vamos a tener forrajes, el pienso vendrá de otros países, pero es que el pienso al final los animales lo que necesitan es fibra que se hace con la paja y con el forraje, no con el pienso. El precio de la paja hace unos años se aproximaba a los 40 euros por tonelada. Ahora se especula que el precio pueda triplicarse. Una vaca come unos 10 kilos de paja mínimo al día, durante todos los días del año. Y en invierno la hierba no sale, hay que darles esos 10 kilos. Entonces triplicar esos 10 kilos con el coste, pues estamos hablando de que una vaca antiguamente se decía para ser rentable tenía que comer un euro, euro 50, pues que es que nos vamos a los 4 euros y pico. A este conjunto de problemáticas se suman las enfermedades que asolan las cabañas ganaderas en todo el territorio nacional. En La Rioja la tuberculosis es la que más bajas está causando en las ganaderías. Hoy en la Universidad de La Rioja ha tenido lugar la segunda jornada del curso de verano sobre inteligencia y seguridad. Si en la jornada de ayer se abordó el nuevo marco legal que regirá la Unión Europea para regular la inteligencia artificial, la jornada de hoy ha estado dirigida a la ética de la misma y el cambio que conllevará en el mercado laboral. Sin duda la clave está en el humano. Hay que dar un paso y dejar de hablar de la inteligencia artificial como si fuera un ente autónomo. En realidad el uso y los daños y los beneficios que saquemos a estos sistemas de inteligencia artificial van a depender del ser humano, no de la máquina. En muchos sectores va a tener un impacto negativo porque creo que va a provocar la pérdida de puestos de trabajo. Como siempre se dice en la tecnología, pero se van a crear otros. Lo que no sé ni puedo evaluar es si se van a crear tantos como en un momento dado se van a perder. La nueva temporada de Rioja Forum arranca con el esperado regreso de Rodrigo Cuevas, agitador folclórico y sex symbol, y se completa con una antología de la J del Ebro, Dumbo el Musical y grandes clásicos como la orquesta de cámara Frank Lierz o el Ballet Nacional de España. En total, nueve citas que podremos disfrutar desde el próximo mes de septiembre hasta febrero de 2024. Esta temporada la número 39 que pone a la vez a la venta los abonos a partir de este viernes para las renovaciones y del próximo lunes para la venta de entradas y nuevos abonos, con un descuento general del 20% y diferentes ventajas. Traemos a Rodrigo Cuevas con su nuevo espectáculo. Creo que el concierto que dio Rodrigo Cuevas en el actual, si no recuerdo mal, de hace dos años, fue un hito. Y bueno, pues creemos que merece la pena volver a ver su evolución. Además, tenemos un espectáculo que se va a gestar aquí en La Rioja, que es la antología de la J del Ebro. Es un espectáculo que se hace en colaboración con otras comunidades y que irá también a Zaragoza y a Pamplona. También, como siempre, tenemos un espectáculo infantil, que normalmente suele ser un musical, que es Dumbo en esta ocasión. Y luego también siempre tenemos presencia de artistas de La Rioja. En esta ocasión será la pionista Balvanera Briz, que como seguramente sabéis, ha estudiado muchísimo la música romántica de piano de los músicos riojanos. La Unión Deportiva Logroñés ya ha presentado a la segunda piedra angular de su nuevo proyecto. Diego Martínez, ex del Numancia y del Calahorra, entre otros, ya posa con la bufanda de su nuevo equipo. El preparador Logroñés llega a las gaunas ilusionado y tras unas negociaciones muy fáciles para hacerse cargo del equipo. Pese a que no se marca metas a largo plazo, Diego confía en crear un equipo con hambre y que enganche a una afición algo desilusionada. Tras el descenso a segunda red, una categoría que señala como muy complicada. Yo le he dicho siempre que tenía mucho respeto a entrenar en casa, a entrenar en este club, pero a la vez tenía esa ambición, esas ganas, esa ilusión de en algún momento llegar a él y se ha producido ahora. Creo que es un buen proyecto, creo que la ciudad deportiva es un paso muy importante para el club. Creo que venga Carlos, avala un poco esa idea. Los mejores, el mejor delantero, el mejor medio centro, los dos mejores extremos, los mejores que seamos capaces de atraer, los jugadores que tengan hambre, que tengan ilusión y tengan ganas de venir. Hay que saber adaptarse a diferentes contextos, porque en esta categoría, al diferencia que en la primera federación, que creo que los contextos son parecidos, no iguales, pero sí parecidos, creo que en esta categoría no vamos a encontrar campos muy distintos. Por otro lado, Carlos Laseras ha señalado que con la llegada de Diego, la dirección deportiva ya trabaja en la confección de una plantilla donde se espera poder contar con el capitán Iñaki Sáenz. Yo confío en Iñaki como jugador y bueno, es el capitán del equipo ahora mismo. Yo entiendo que tendría que ser un jugador que debe de continuar con nosotros y que debe ser un jugador importante en esta categoría y en ayudarnos, un jugador con experiencia, un jugador que ya conoce el club. Yo confío en poder hablar con él y trasladarle un poco lo que queremos y yo confío en que se quiera subir al barco y que quiera ser el primero en remar. Turno ahora para hablar del Calahorra. El conjunto rojillo con Carlos Pouso al frente del equipo y de la dirección deportiva de la primera plantilla. Ya tiene tres jugadores con contrato en vigor. A Pablo Sáenz y a Ander Vidorreta se les ha unido Christian Sanz, primer fichaje rojillo de la temporada. El medio centro vizcaíno de 26 años llega a la planilla tras su paso por el Real Unión, Guernica y Beasain, equipo de procedencia con quien disputó 33 partidos la pasada temporada. Terminamos hablando de balonmano. El ciudad de Logroño ha hecho oficial la cuarta llegada de la temporada. Se trata del meta húngaro Christophe Palacics. Con 21 años, el nuevo portero Logroñés es internacional por su país y llega procedente de Telekom Vesprende, Hungría. Su llegada supone una dura competencia para el también recién fichado Mohamed Ali, portero egipcio que llega al palacio procedente de Sinfín, Cantabro. Y la previsión del tiempo para esta tarde de jueves, 15 de junio, presenta predominio de cielos poco nubosos, temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso. Como ven en el mapa, estamos hablando de 30 grados en Calahorra, 29 en la ciudad de Logroño y 27 en la ciudad de Aro. Esta tarde, que ya han abierto las piscinas municipales, seguro que alguno o alguna será su primer chapuzón. Y en las vísperas de la entrada oficial del verano, la agenda riojana está llena de actividades culturales. Les animamos a participar en alguna de ellas, como por ejemplo en las Jornadas Medievales de Briones, que serán este 17 y 18 de junio. Una fiesta de interés turístico nacional y regional que además este año celebra su 25 aniversario. No se lo pierdan. Por mi parte, esto es todo por hoy. Disfruten de la tarde y hasta mañana. ¡Gracias!